En el año 97 se produce una invitación que me hace un partido político para que yo sea su candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Yo me llevo una sorpresa. Ellos me dieron y fue una casualidad, fíjense, porque una amiga que trabajaba en una prestigiosa empresa encargada de mercadeo, nos hicimos muy amigos, y ella me dice, Roberto, ¿cómo están los programas? Dijo yo, muy bien, excelente los programas. Yo lo medía en términos empresarial, facturación. Y ella me dice, tú me lo dices muy eufórico, ¿tiene alguna medición de los programas? Dijo yo, no, medición no, pero facturación sí. Entonces ella decía, no, pero no es todo. Es bueno que sepas qué la gente piensa de ti, qué piensa de los programas, qué piensa del contenido. Tener ese feedback. Tener ese feedback. Ella me ayudó a hacer una encuesta. Recuerdo que en esa encuesta se tomó la figura de Freddy Verajoico, que en paz descanse. Una señora figura corporal de los santos, Jackie Núñez. Y yo salí muy bien en la encuesta, muy bien, con un alto perfil. La gente tenía una alta valoración mía, pero salí con una debilidad, que era una gran fortaleza de Freddy y una gran fortaleza de Corporán. La debilidad es que ellos hacían labores de carácter social. Y yo hacía más entretenimiento. Entonces comenzamos a buscar un nicho. Bueno, pero qué nicho vamos a trabajar para fortalecer y darle a la gente eso que la gente quiere. Entonces dijimos, bueno, Freddy trabaja la parte de los niños, de la medicina, de los niños que requieren una operación de corazón. Corporán trabaja más con los sectores vulnerables, con las personas que necesitan. ¿Por qué no buscamos entonces un nicho que ninguno de los dos estén trabajando? Y ese nicho sería cómo ser un buen ciudadano. Cómo educar a la población para que una vez en el espacio público observemos un comportamiento más adecuado. Entonces iniciamos la campaña. Lo más lejos que yo tenía era que esa campaña que estábamos haciendo me estaba construyendo un perfil para lo municipal. Sin advertirlo siquiera. Esto fue para fortalecer una figura de televisión. No se hizo con esa intención, José. Y me dicen, mire, el partido quiere que usted sea su candidato. Y queremos invitarlo primero a participar en un proceso interno. Y yo, ah, en un proceso interno. ¿Qué es eso? Y entonces me hizo candidato. Lo más lejos que yo tenía, que mi primera experiencia como candidato iba a ser frente a una figura de la dimensión del doctor José Francisco Peña Gómez. Y para mí fue una gran satisfacción porque también yo entrevistaba mucho al doctor Peña Gómez. Y tenía como esa distinción, esa valoración. Y además porque yo sentía que él era una víctima de mucha gente. Sí. Que se expresaba de manera a veces hasta grosera con relación a él. Y hubo algo interesante. Y es que en el medio de la campaña, él reúne a su equipo y le dice, miren, cuidado si ustedes dicen algo de compuesto de esa persona. Guau, porque es amigo mío y yo lo quiero mucho. ¿Qué es eso? Es una persona muy querida, muy noble. ¿Qué noble? Muy noble. Y ya su estado de salud estaba muy deteriorado. Había hecho un esfuerzo para mantener la cohesión de su partido muy grande porque se habían generado unos conflictos entre Maríñez, Miguel Vargas y Eligio Jaques. Y entonces yo tenía en los últimos días las elecciones ganadas. Parece ser que la población entendía que él no iba, por más esfuerzo que hiciera, no iba a poder cargar con el peso de una ciudad. Y los números ya apuntaban a que yo iba a ser un alcalde. Sí. Y les confieso algo y nunca lo he dicho. Nunca lo he dicho. Primicia, una primicia, una primicia. Bueno, mire, y esto es de corazón que lo digo. Después de, porque sentí que la población dio una especie de voto póstumo a la memoria del doctor Piña Gómez como reconocimiento a la figura. Y después yo al otro día, eso fue domingo, al otro día ya yo estaba con el equipo de producción trabajando mi programa. Y yo me sentía como tan tranquilo en el sentido de que, qué bueno que la gente apoyó la memoria del doctor Piña Gómez. Y qué bueno que yo no le gané, porque yo no me iba a sentir bien. No era lo mismo que cuando el doctor Fernández, que él estaba muy, 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 todavía con mucha energía, estaba muy bien. Eran dos escenarios totalmente diferentes. Pero eso me pasó. Eso fue una experiencia para mí inolvidable. Gracias. 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 Gracias.